El primer ministro de Turquía, Ahmed Davutoglu, ha amenazado con acciones militares contra los rebeldes sirios kurdos del PYD, considerados un grupo terrorista por Ankara. Davutoglu declaró que Turquía podría adoptar en sí las mismas medidas que tomó en Irak y Kandil, en caso de ser necesario. También indicó que Turquía espera contar con el apoyo de sus amigos y aliados. Mientras tanto, el ejército sirio continúa con sus ofensivas contra los rebeldes que reciben apoyo extranjero. La televisión estatal Siria informó de que las tropas gubernamentales recuperaron el sábado el control de la ciudad de Tamura y que mantienen bajo vigilancia toda la localidad rebelde de Hayan y el noroeste de la localidad de Andan.